Por qué te quiero así Más allá de esta distancia Donde la ausencia en piel Arden pétalos sin calma Y eres sol en mí Cuando amanecen las mañanas Donde no estás aquí Cuando despierto en mi cama Haz mi azteca color miel Desde tu cuerpo a tu mirada En los paisajes de piel Se enamora esta balada Por qué te quiero así Cuando tu voz me habla Y del silencio que va Hay un sonar de guitarra En melodías que al fin Donde mis ojos escapan Dando vida a este latín Donde tu sangre me llama Ven a jugar junto a mí No barajemos las cartas Y dejémonos fundir Como tarde de un mañana Mi muchachita de sol Sobre tierra mexicana Mirada donde encontré Una ilusión que me habla Y me lleva a despertar Y me lleva a despertar Tanta mirada apagada Y en plenilunios de mar Ponen mis sangres Esta sala De una manera que nos acompañara La vida lejace de sol